Ok, vamos con el siguiente participante de esta noche de Aficerados Nordeños. ¿Cómo están mis jóvenes y el suelto amigo? Muy bien. ¿Se le ve que está muy bien? Un quirito o dos de tortilla por ahí. Sí, ¿cómo no? Ahorita que lo vi dije, ¿cómo está mi alma? Le iba yo a decir. Mi almacén de alimentos. No, pero hay que tratarlo siempre con afecto, ¿verdad? Digo, con respeto, hombre, ¿qué tiene? Usted está muy joven todavía, ¿verdad? Sí, 27. Si se quita el sombrero, fíjese usted, usted corta, moderno. Miren qué bonito, cabello, ¿verdad? Muy corte. Y bonito servido, miren más. Muy chulo. Ya, yo me quiero hacer, para dejarme un piquito aquí nada más. Pues ya no es lo que me queda nada menos, es todo lo que me queda. La huella del tiempo, los años, no pasen la mano. ¿Cuántos años tiene usted, perdón? 27. No, ¿ya te casaste? Igual que yo, dos meses, pero no he podido encontrar la felicidad. No, hombre. No, pues ya, ya, espérate los 41, a ver que pases el examen. ¿Eh? Entonces, ¿sí estás casado? Así es. Ah, dale, qué bonito. ¿Y tu esposa aquí está? No. Ah, qué bueno que dijiste eso, porque si no lo estás sorprendiendo, ¿verdad? Así es. No se crea. Muy escueto en sus respuestas. ¿Qué canción, qué canción más? ¿Cómo te llamas, perdón? Ramiro Treviño, nos estorbó la ropa. Ah, caray. ¿O se trabaría a ti? Yo lo voy a gusto, ¿sí? Bueno. Gracias. Gracias. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos. El gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derrochísimo. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando la oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. No se estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayera. La noche estaba fría, porque elevaba, pero de nuestro amor se hacía un hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Gracias. Saludamos a El Gallo Pino, y a La Borrega, compañía. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridades como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayera. La noche estaba fría, porque elevaba, pero de nuestro amor se abrió un hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Gracias. La noche estaba fría. Gracias por ver el video.